Tú y yo, tú y yo, tú y yo Y aquí estamos, otra vez, desde el corazón de Chile Abrupación Ya no quiero tu cariño mal, mal me hiciste sufrir Ya no quiero tu cariño mal, mal me hiciste sufrir Algún día pagarás todo mi dolor, pronto tendrás tu castigo Algún día pagarás todo mi dolor, pronto tendrás tu castigo Sé que algún día pagarás toda tu traición Pagarás Sé que llorando vendrás a pedirme perdón Y aunque te siga amando te gritaré que no Sé que algún día pagarás toda tu traición Pagarás Sé que llorando vendrás a pedirme perdón Y aunque te siga amando te gritaré que no No te quedes, no te pares Sígame, sígame No me sirve si no veo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y el poder de la cumbia renace al ritmo Agrupación Agrupación Chambay Hicimos el amor hasta el amanecer Y en la mañana el sol nos sorprendió por la ventana Cómo pudo ser Cómo pudo ser Si tanto yo la amaba Si hasta ayer estuvo conmigo no entiendo nada Por qué se fue con él Esa ingrata mujer Cuando se ama de verdad No es tan fácil olvidar Cuando se quiere con el corazón Cuando se ama con el alma un amor No se puede olvidar Cuando se ama de verdad No es tan fácil olvidar Cuando se quiere con el corazón Cuando se ama con el alma un amor No se puede olvidar Y aunque digan que no Seguimos Rompiendo fronteras Para que baile mi gente Haciendo palmas Con tus ojos claros que no me canso de mirar Con tus labios rojos que yo quiero besar Mi vida ya no es vida si tú a mi lado ya no estás Con tus labios rojos que yo quiero besar ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? Te amo Te amo Te amo Te amo Yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado Yo nunca te olvidaré Te amo Te amo Yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado Yo nunca te olvidaré Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado Aunque tú me hayas traicionado Yo nunca te olvidaré Mueve tu cintura chiquita Solo dime si te gusta Mueve tu cintura chiquita 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 Mueve tu cintura chiquita